Prenda los motores Prenda los motores Zumba de mambo pa' que mi gata Zumba de mambo pa' que mi gata Zumba de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Zumba de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' queder Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, y gasta no pareja un día porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acirca a la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A la vez canta la gasolina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Para las mujeres Para las mujeres que no pagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie No le rinde cuentas a nadie Dame más gasolina Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo Súma de mambo para que mi gata Prenda los motores Súma de mambo para que mi gata Prenda los motores Súma de mambo para que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que es lo que viene Pa' que le de Duro Mamita yo sé que tu no te m'vas quitando Duro Lo que me gusta es que tu peleas a tierra Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares ante al porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina